Hola a todos, yo soy Lucian y el día de hoy les traigo mi opinión sobre uno de los últimos libros que leí, cuya historia podrían ustedes conocer debido a la adaptación cinematográfica que se llevó a cabo en el año 2009. Y les estoy hablando de Coraline de Neil Gaiman. Coraline es una novela de fantasía oscura publicada en el año 2002 y escrita por el autor británico Neil Gaiman. En ella se nos cuenta la historia de Coraline, una niña que se muda con sus padres a una nueva casa, la cual es como una casona que ha sido dividida en diferentes departamentos, por lo cual la familia comparte la casa con otros dos vecinos, el hombre que vive en el ático y que entrena un circo de ratones, y las señoritas Spink y Forcible que en sus años de juventud fueron grandes actrices de teatro. Coraline es la única niña que hay en la casa dividida, entonces se la pasa estando sola, se aburre demasiado y se encuentra a sí misma entreteniéndose explorando el lugar. Es entonces cuando Coraline descubre una pequeña puerta en una de las salas que tiene prohibido entrar debido a que solamente están guardados ahí muebles viejos que heredaron de su abuela. Coraline le pide la llave a su madre para poder descubrir qué hay del otro lado, sin embargo cuando ambas abren la puerta hay una pared de ladrillos, y su madre le explica que es porque cuando la casa fue dividida debieron haber cerrado esa entrada. Sin embargo después Coraline descubre que la puerta sí lleva a otro lado, donde se encuentra con una persona que dice ser su otra madre, y ahí es donde comienza la historia, el desarrollo y toda la fantasía que si ustedes ya vieron la película, ya conocen. Yo ya había visto la película antes de haber leído la novela, pero aún así quise leerla para poder ver todos esos detalles y la diferencia que hay entre la adaptación cinematográfica y pues la novela original. La verdad es una novela muy interesante, desde un principio te tiene atrapado, sobre todo porque empatizas con el personaje de Coraline, es una niña a la cual ignoran constantemente porque los adultos están trabajando, o en su propio mundo, entonces se ve esa diferencia de mundos entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos. Coraline también es constantemente invalidada en su identidad por sus vecinos, empezando por el hecho de que no pronuncian bien su nombre y parece que no les importa si dicen o no correctamente el nombre de la niña. Coraline puede decir muchos disparates, por así decirlo, cosas sin sentido, y los adultos ni siquiera se dan cuenta de ello, la ignoran. Y un pasaje donde se nota mucho eso es cuando va de compras con su mamá. Coraline empieza a decir que fue abducida por extraterrestres y su mamá es como de, ah sí, sí, mira, pruébate esta falda o así. Entonces pues Coraline se la pasa sola y entonces se encuentra mucho consuelo explorando. Y es por eso también que descubre la puerta y también es por eso que la otra madre le crea un mundo donde ella obtiene todo lo que le está haciendo falta en su mundo original, que es atención, diversión y pues la validación también de quién es ella. Y es como un mundo lleno de fantasía y lo que todos los niños pudieran soñar. Comida deliciosa, juegos divertidos, espectáculos y todo lo demás. Sin embargo, pues sabemos que hay un motivo oscuro dentro de toda esta fantasía preciosa que la otra madre le ha creado a Coraline. Es una novela corta y la verdad tiene una redacción bastante sencilla, no es complicada. Y muchos también consideran esta obra como literatura de terror para niños, así como la película se considera terror para niños. Y yo creo que sí, es un libro que yo creo niños de 11, 12 años pueden leer sin dificultad y les puede gustar porque realmente es muy entretenido, tiene una historia que te engancha, sí tiene momentos que te ponen la piel de gallina y sobre todo tiene una fantasía increíble y unas reflexiones sencillas sobre todo cuando platica Coraline con el gato. O sea, hablan de temas profundos, pero al mismo tiempo no son conversaciones tan rebuscadas o complicadas. Son diálogos que los niños pueden entender y yo siento que eso es perfecto porque todo está narrado desde la perspectiva de Coraline. A pesar de que es un narrador omnisciente en tercera persona, todo el mundo está construido a partir de una percepción infantil porque pues Coraline, yo no recuerdo si en el libro dice exactamente su edad, pero yo creo que es una niña de entre 11, 12 o máximo 13 años. O sea, a esa edad se tiene una visión distinta a la visión que tienen los adultos. Es muy importante recalcar como que la importancia de las llaves, las puertas, los ojos, son elementos que aparecen constantemente en la historia y eso la hace pues también una joya. Yo creo que todos recordamos Coraline por la cuestión de los ojos de botón. O sea, toda mi generación está traumada con los ojos de botón debido a la película de Coraline y el impacto visual que implicaba el ver a alguien, a una persona, con ojos de botón cosidos y sobre el espanto de que te quiten los ojos para poder ponerte botones en vez de tus ojos. Y eso es bastante impresionante y también se ve mucho aquí en la novela, en la historia. Yo recomiendo mucho este libro, siento que es muy enriquecedor, muy entretenido y es una joyita de la literatura de fantasía oscura. Y pues lo puedes complementar con la película. Hay notables diferencias, pero no es tanta, se apega demasiado a la historia. Si quieren, después les puedo traer un video sobre las diferencias entre la novela de Coraline y la adaptación cinematográfica del 2009. Y pues bueno, yo les recomiendo mucho la novela. A mí me gustó demasiado, lo disfruté, leí el libro súper rápido porque no quería dejar de leerlo. Y pues si ustedes están acostumbrados a leer, también lo van a devorar en un santiamén. Y si no, creo que es una buena lectura para empezar por lo mismo de que no es complicada, no es tediosa y no está tan extensa. Entonces sí, les recomiendo demasiado Coraline de Neil Gaiman. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les interese. Si ustedes ya leyeron el libro, pueden ponerme en los comentarios cuál fue su momento favorito. Para mí lo más impresionante del libro, y sobre todo porque no sale en la película, es ese momento del sótano de Coraline con el otro padre. Eso sí, me sacó de onda, está muy perturbador. Pero bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi Facebook Logofilia, en mi Instagram Hacendalada Logofilia, en mi Twitter Sueños Color Otoño o Lucien Garzal 00. En mi perfil de Wattpad, Lucien Garzal 00, por si quieren leer los fanfics y algunas novelas originales que he publicado allí. Recuerden que se encuentra a la venta mi libro, Cuentos de Luz y Oscuridad. También el libro, Los Olvidados de Afrodita. Y más recientemente, mi novela, El Valle de los Duraznos, que está disponible en Amazon. Les voy a dejar todos los links aquí en la caja de descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.